¿Qué es lo que es mi gente? Dolin, de este lado. En un tapón encendido. La Mestralla. Saludo a mi hermano DJ Pepo. En República Dominicana, ¿qué es lo que es? No hay canciones malas, lo que es poca lana. Si no tienes papá yo la pagaré, nadie te va a sonar. Si no tienes lana, tardará tu fama. Vuelve a grabar, sal a buscar y no te deshacer de inclinar. No hay canciones malas, lo que es poca lana. Si no tienes papá yo la pagaré, nadie te va a sonar. Si no tienes lana, dime pa' qué grabas. Te acabo de explicar, solo tú la vas a escuchar. No importa si tú cantas mucho, solo un poquito. Si te llevas de la payola, te va a quedar pobrecito. Todos te piden billetes, nadie te agarra chelito. Si no tienes quien divierta, lo escucha tú solito. Y esto no es pa' que te rindan ni pa' que tires la cualla. Es pa' que tú entiendas que la pobreza te calla. Sigue joseando hasta que los malos se vayan. Carlos Cruz. Cualquiera te engaña, no cuestión de falla. Todo el mundo busca su cuarto o el cine y te lo rayan. Tus sueños se empañan, tus motivos se empañan. Mi hermano Luis. Salta tu sombra con bolas, tienes que cruzar las rayas. No hay canciones malas, lo que es poca lana. Si no tienes papá yo la pagaré, nadie te va a sonar. Si no tienes lana, tardará tu fama. Vuelve a grabar, sal a buscar y no pienses en tegrinar. Dios los emprendedores, tienes una misión. Pésate la letra con melodía y se convirtió en canción. Sea bachata, merengue, salsa o reggaetón. No tenga verte tú mismo, ponte en acción. La mejor letra de canciones dan en un cementerio. Nunca nadie las escuchó, se la llevaron sus dueños. Se fueron de este mundo y no le pusieron empeño. O se sentaron a esperar mientras se marchitaba su sueño. Racing Peace, Manny Gómez. Todo lo que sale en la mente tiene un valor millonario. Ideas van y vienen como el ejercicionario. No se detienen los años, corre como algo en un caño. Ponte la pila ahora, son rápida como rayos. Nadie se siente contento en coro con un fracasado. Todo prefieren la gente citosa para tenerte a su lado. No seas uno más del montón, manda tu primer millón. No dejes caer tu emoción, pienses tu superación. Aunque te guste el callejón, tú naciste para vivir en mansión. Andar en un maquinón, y que te llame el delón. Que te escriban en tu cumpleaños, que nadie quiera hacerte daño. Y hasta quieran pasarte el papel cuando te sientes en el baño. ¡No importa la canción, si es con malas palabras o hablar de superación! ¡Si quieres que te muene, tienes que soltar un millón! Ya te jodan, venenate, tal, levanta la envidia. Ninguno de ellos triunfaron, sentado en una silla. Nadie tocara tu puerta, tú tienes que tocar primero. Y sabes que esto es lo que están arriba, comenzaste de cero. Los flojos se fueron, esto es pa' guerreros. Si en el camino te caes, levántate de nuevo. El perezoso no gana, no dejes que se apague tu llama. Si quieres el éxito y la fama, olvídate de la cama. El perezoso no gana, no dejes que se apague tu llama. Si quieres el éxito y la fama, olvídate de la cama. ¿Qué es lo que es? ¡Gracio! ¿Cómo va, Margarita? Mi hermano César Plácido, te dije que me tiren, te dije que me tiren, que tenemos que hablar. Ya me quité. Yo lo sé, yo lo sé, mi amor. Nos vemos pronto, Dominicana. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer aquí. Vamos a bajar para el patio con todo. Le voy a dar un preview. Le voy a dar un preview y es lo que viene por ahí. Todavía no está listo un tema que estoy preparando que se llama El Aborto. Esa no es la música original, es solamente un beat que hice para poder montar la guía de la voz. Pero escuchen esto. Mamá, dile que al doctor que está mal que su profesión es de sanar, no de matar. Y ante los ojos de Dios para el aborto nunca habrá perdón. Madre, escucho todo aunque no me creas. Y sé que por mí, papá y tú pelean. Discuten y sienten que no hay alternativas. Tomaron ya la decisión de dejarme sin vida. Piénsalo, mamá. Te amé la oportunidad. Tienes no me quieren, me pueden adoptar. Regalarme, pero déjame salir. Rosalinda. Si no seas muerto, yo quiero vivir para conocer la linda creación y quizás lograr una hermosa profesión. Seré cantante, artista o poeta. Donde Dios, tú no sabes si seré profeta. Un reconocido creta. Piénsalo bien. No cometas la sorpresa de destruir lo que ahora llevas dentro. Porque tu vida tal vez llegue al tiempo. Eso piensas porque te nubla la canción. Pero de ser así debiste haber usado protección. Para no lamentarte. Elvini. Y a mí que no tengo la culpa a querer matarme. Mamá, dile al doctor que está mal. Que su profesión es de sanar, no de matar. Y ante los ojos de Dios, para el aborto nunca habrá perdón. Mamá, dile al doctor que está mal. Que su profesión es de sanar, no de matar. Y ante los ojos de Dios, para el aborto nunca habrá perdón. Lo que piensas. Ya, fue solamente un preview de lo que viene. Hablamos a rato. Gracias, chido. Mi hermano Orlando de la Cruz. Te quiero, papá. Nos vemos a rato, me quité. Sío, mami. Confecciones de sanar.